¿Qué pasa? Picha loca Vale, Chucky Pero Si quieres yo Cuando vaya al bacete Me puedes invitar a tu casa Y nos quedamos a dormir A todos Juntigo No, no No, lo digo porque Nosotros somos de Murcia Estamos al lado Si quieres vamos en coche un día Noticias donde vives Macho, tío Toda la gente que encuentra es de Murcia Y nos tomamos un Burger King, tío Y nos tomamos un Burger King, tío Si, sé que estoy de coña ¿Pero cómo vamos a estar de coña, tío? ¿Pero qué te haces pensar que estamos de coña? Pero tú, tú Vamos de la partida que nos jugamos Tener que ir a bacetes, tío Pues si es que estoy de coña, tío Soy retrasado Macho, es que, tío Mi equipo No es decente Venga, te pongo un bot Sí Al peor Ah, bueno Si no quieres un bot en veterano Espera, ¿cuántos puntos quieres que lo pongas? Sí, sí, sí En veterano, en veterano No, no, no Sí, sí, sí Toma Te he puesto un bot en veterano ya ¿Sabes cómo se llama? Escalope 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 Se llama Escalope Es un fiel Tona, 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 tona ¿Qué hago? Terminar la partida Que no te quiero pagar una puta hamburguesa Mira, mira, mira Es que mira cómo juega el Escalope Uff Mira, mira, mira Es que soy la chuta La chuta Ha salido gesto de la última Expulsar a los... Expulsar a los... Expulsar a los calores Equipo bonitos Escúchame, ha ido el mago ¿Vale? Ha ido a ponerte el bot en veterano Y te decía Lo sentimos No se puede poner el bot en veterano Ya que ya hay un jugador De un gran nivel Acompañando al señor enemigo del equipo contracte Oye, Chucky, Chucky, una pregunta Una pregunta, Chucky ¿Te suscribes a mi canal de Youtube, por favor? Una pedía más Magoangel Esp Como no te he destacado En 12 nucleares La vía deis like Si Si Si, si está en papa ¿Te has hecho pipi encima, Chucky? Chucky, suscríbete a mi canal Magoangelesp Y me das like en todos los videos Claro Escúchame, escúchame, señor Chucky Yo te he hecho una privada Venga A arma, arma ¿Arma? Venga, va, a arma Mi arma ¿Qué pasa, mi arma? ¿Qué arma vas a usar, Chucky? Una muy chula A que te bloqueo todas Y no puedes usar ninguna, cabrón No valen las copetas No valen ni fantasma ni sangre fría, ¿vale? Ni fantasma ni sangre fría Ya Nunca las llevo ¿Y valen granadas y todo eso? Si, granadas valen Tú Oli, oli voy a poner sólo tiros a la cabeza, ¿vale? No tengo silenciado No me oyo, ¿vale? Ahora lo pongo Va, chaval, ¿eh? Venga, va Good game Good game and good luck Good luck half fun Half fun Half fun Jafa Te has puesto sobre la cabeza